Fernando Ambriz Fernando Ambriz, ¿de dónde viene? De San José, California ¿Aquí cerquita? Sí, sí, aquí a unos 45 minutos de aquí al sur ¿Qué lo trae? Nos trae aquí a apoyar al presidente A apoyarlo por todo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo Y estamos con él A apoyarlo a él La esperanza es de verlo La esperanza es de verlo y gritarle que no está solo, estamos con él Estamos apoyándolo en todo Le agradezco mucho Gracias a ustedes Gracias a ustedes por todo el apoyo que le han dado al presidente y a la gente como nosotros Necesitamos más gente como ustedes, yoteros, que tengan el valor de decir la verdad Lo que está pasando y lo que se llama Gracias a ustedes Gracias